¡Suscríbete al canal! ¿Conocías estos juegos de Roblox? Apuesto 5 rupias a que no, pero bueno, por si acaso no los voy a apuestar, que os conozco y sabéis más de Roblox que los propios creadores, aparte de que no quiero perder mis 5 rupias, son mías. Bueno, como iréis imaginando, hoy os traigo la sexta parte de juegos que no conocías, porque sí, porque patata, sí, hoy me he levantado un poco tonto, no lo voy a negar. Y para los que seáis nuevos y no sepáis de qué va esta serie, aquí recopilo 5 juegos no muy conocidos que, la verdad, no tienen el reconocimiento que se merece, acabando, como no, en una joya en el primer puesto. Y eso es todo. Con lo que sin más que decir, chicos, id preparando vuestras tetitas, porque os traigo 5 juegos que no conocías de Roblox parte 6. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Boost Vector. Comenzamos el top con un juego que mezcla las carreras con el parkour, el cual además os recordará bastante a los juegos de Sonic, ya que en Boost Vector iremos a toda velocidad. Vino a toda velocidad. Trambólico. Madre mía, ¿qué estamos? ¿En 2014 o qué pasa aquí? Bueno, a lo que íbamos. Boost Vector es un juego competitivo en el que echaremos carreras contra otros jugadores, y estas carreras se harán en mapas de diferente dificultad. Y digo diferente dificultad ya que hay algunos recorridos que son más complicados que otros, ya que en algunos puedes encontrar wallruns, curvas muy cerradas y zonas a las que irás a mucha velocidad. Con lo que es muy probable que al principio te caigas mucho e incluso que ni finalices la carrera. Pero ya verás que con un poco de práctica le coges rápido el tranquillo. Además, a medida que vas jugando y ganando carreras, o al menos acabándolas, irás consiguiendo dinero y podrás comprar guantes y accesorios que mejorarán sustancialmente tus estadísticas. Aunque ya os digo que vuestra habilidad es bastante más importante. Y bueno, si os cansáis de las carreras, de vez en cuando se alternarán las carreras por minijuegos, en los que por supuesto el parkour y la velocidad seguirán siendo importantes. Con lo que pasando con la puntuación, Boost Vector es de los mejores juegos de tipo runner que hay en Roblox. Es un poco difícil de aprender, pero bueno, os aseguro que merece la pena. Así que Boost Vector se va a llevar una puntuación de 3 y a noche y medio, 1 y a noche de velocidad y 1 y a noche de dificultad. Número 4. Proyecto Stardust. Continuamos el top con un juego de space fighting, es decir, de batallas de naves en el espacio. ¡Piun piun con naves en el espacio! ¡Aaah! Bueno, después de ese breve momento de retraso, he de decir que Proyecto Stardust me ha parecido un juego de naves bastante bueno, ya que tiene naves de Star Wars, de Halo y de Space Battleship Yamato, el cual es un anime del 74 del que hace 3 días no sabía de su existencia. Apuesto que tú tampoco lo conocías. Y bueno, hablando ya de las batallas en sí, estas se ven bastante épicas. Un montón de naves luchando en muchos de los escenarios de las 3 franquicias comentadas anteriormente. La verdad que las peleas que se llegan a dar me recuerdan algunas vistas en Star Wars. Y respecto a las naves, al principio solo contaréis con 3 naves diferentes, una de cada franquicia. Para comprar más naves tendrás que hacerlo con créditos, que se consiguen jugando. Y deciros que cada nave cuenta con tanto armas como estadísticas diferentes, con lo que cada nave tiene una forma diferente de ser jugada. Así que pasando con la puntuación, Proyecto Stardust me ha parecido un juego de naves que la verdad no mucha gente conoce, y está muy pero que muy bien. Lo único que sus controles pueden resultar un poco complicados al principio, pero nada que no se pueda arreglar con un buen vigiote. Con lo que Proyecto Stardust se va a llevar una puntuación de 4 ianuts, un ianut piloto y un ianut de dificultad. Número 3. Build and Destroy. En el postú número 3 os traigo un juego que lo personal me ha gustado bastante. El cual trata de construir tu propio coche, tanque, robot, avión y en fin, cualquier tipo de tecnología que se te ocurra. Y lo mejor de todo, es que tu robot luego le puedes poner a pelear con el robot de otro jugador. Ya sabéis, como el capítulo ese de los Simpsons en el que hay un torneo de peleas de robots. Bueno, lo primero que quería comentar es que este juego además de requerir imaginación, requiere un poco de IQ para poder construir tus robots. Pero nada que no se pueda arreglar con un buen tutorial de YouTube. Busca en YouTube lo que te apetezca construir y seguro que hay algún tutorial de cómo hacerlo. Y si no, pues tienes la opción de spawnear un coche o un robot predeterminado sobre el cual puedes empezar a construir. Como veis, las opciones sobre lo que podéis construir son casi ilimitadas. Madre mía, este sí que se lo está tomando en serio. Y pues si os sobran los Robux, podéis comprar alguno de los robots que hay en la tienda. Pero lo mejor es que o hagas tu robot por ti mismo o mires un buen tutorial en YouTube. Y bueno, una vez hecho el robot, toca darse de putasos. Con lo que pasando con la puntuación, Build and Destroy es uno de esos pocos juegos que se cumple con el lema de Roblox. Impulsando la imaginación. Cosa que pocas veces se cumple en este juego. Así que Build and Destroy se va a llevar una puntuación de 4 y anos y medio, un Ianut de 1000 de IQ, un Ianut tu robot y un Ianut constructor. Número 2. Reason to Die. La verdad es que no creo que este juego sea tan desconocido para la gran mayoría de vosotros. Ya que es un juego muy antiguo y un clásico dentro de Roblox. Pero bueno, últimamente ya no cuenta con la popularidad que tenía hace años. Con lo que me parecía una muy buena opción para traerlo a este top. Bueno, para empezar, tengo que hablar de dos juegos diferentes. Reason to Die Classic Edition y Reason to Die 1.5.4D. Respecto a Reason to Die Classic Edition, este es un juego de zombies que cuenta con modos de juego muy aleatorios y divertidos. Como Obis, Bosses y el clásico modo de zombies contra supervivientes. El cual es un jugador contra jugador que acaba o con todos los supervivientes infectados o con unos pocos supervivientes sobreviviendo. Valga la redundancia. La verdad es que está muy divertido y tiene esos feels del antiguo Roblox que estoy seguro que más de uno agradeceréis. Y bueno, respecto al otro juego, Reason to Die Awakening. Este es un remaster del Reason to Die original, el cual podéis jugar tanto solo como con otros jugadores. Además, un detalle que me ha gustado mucho es que tus amigos aparecerán como zombies. Este es un detalle que me ha parecido muy bueno. Bien hecho. Y bueno, cosas que no he comentado. Hay un montón de zombies diferentes que os recordarán a los de Left 4 Dead 2, cada uno con habilidades propias. Además, a medida que juegas, subes de nivel y conseguirás dinero con el que podrás ir comprando mejores armas. Lo típico, vamos. Lo único malo es que está discontinuado y que se sepa no recibirá más actualizaciones. Así que quizá jugarlo ya, antes de que se muera. Así que pasando con la puntuación, Reason to Die es el clásico de los clásicos en cuanto a juegos de zombies en Roblox. Clásico que no mucha gente conoce. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio, un y a noob zombie, un y a noob viejuno, porque el juego ya tiene sus años, y un y a noob de oro añadido. Número 1. A Eterna in Memory. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego RPG ambientado en el futuro. Más concretamente en un planeta llamado Regulo, donde la vida ya es prácticamente inexistente. Para tomar parte en esta historia, tendremos que usar los módulos de memoria para transformarnos en un guerrero del pasado, algo así como Assassin's Creed. Y entre los personajes que podemos elegir tenemos un guerrero, un asesino y un mago, lo típico, la verdad. Yo personalmente os recomiendo el rojo, el asesino. Una vez ya elijas a uno de estos guerreros del pasado, pues ya podrás empezar a jugar la historia, en la cual estoy seguro que no os perderéis, porque la verdad da muy buenas indicaciones de qué hay que hacer o dónde hay que ir. Y pues bueno, hablando ya de lo que es el gameplay, en lugar de ser un mundo abierto, como la mayoría de los RPG, en este juego en cambio todas las misiones transcurren a través de las mazmorras, las cuales están divididas en tres capítulos. El capítulo 0, el cual es el prólogo, que sirve un poco para introducirnos la historia y para enseñarnos tanto las mecánicas como los controles del juego. El capítulo 1, el cual se podría decir que ya es el juego real, donde la dificultad sube notablemente. Y el capítulo 2, el cual aún está en desarrollo. Y respecto a los aspectos RPG que tiene Eterna in Memory, más típicos no podían ser, ya que pues tus estadísticas suben con tu nivel, puedes comprar y mejorar tus armas, puedes desbloquear nuevas habilidades y mejorarlas, y puedes customizar tu avatar con nuevos aspectos. Con lo que pasando con la puntuación, la verdad es que Eterna in Memory me ha gustado mucho, tanto los aspectos de los diálogos como sus personajes me han recordado bastante a Elseworld, juego al que hace bastantes años jugué bastante. Así que Eterna in Memory se va a llevar muy merecido y bien potente, y Anut de diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, antes de despedirme me gustaría agradecer como siempre el apoyo a los miembros del canal, además de a los boosters del canal de Discord, que hace mucho que no teníamos boosters y la verdad que se agradece. Con lo que sin más que decir chicos, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!